El nivel de actividad económica ha disminuido en estos meses como consecuencia de la pandemia, de esta situación sanitaria que está atravesando el mundo y ha habido actividades económicas que directamente han estado muchos días con las puertas cerradas. Así que, indudablemente, eso ha tenido una repercusión en los niveles de recaudación. Quizás menos del que nosotros esperábamos, ya que en valores absolutos los meses de abril y mayo se han mantenido bastante estables respecto de febrero y marzo, por ejemplo. Así que, bueno, a raíz de haber podido facilitar el acceso a los contribuyentes en ese sentido, algunas prórrogas y algunos planes especiales de pago que hemos ido brindando, han hecho que, en definitiva, en valores absolutos, la recaudación se haya mantenido dentro de todo valores mejores de los esperados. Debido a esta crisis económica que atravesa la provincia y el país, ¿se está pensando en una moratoria amplia teniendo en cuenta esta situación? Sí, hemos trabajado en una moratoria en estos días por pedido del gobernador, que a su vez le habían solicitado distintos sectores de la actividad económica provincial, colegios profesionales también. Hemos trabajado en un proyecto que ya lo hemos enviado al gobernador, una moratoria requiere la modificación del código tributario, así que eso tiene que salir por ley, con lo cual presumo que en los próximos días se debe estar enviando a las cámaras. ¿Nos podés ver un poco de detalles? ¿Pueden ser en algunos criterios básicos de esta moratoria? Bueno, sí, prevé la condonación de multas y de intereses, tiene planes de facilidad de pago con tasas bastante buenas, alrededor del 1,5% mensual, y llega hasta un plazo de 36 cuotas en la más extensa. Por supuesto que estas condiciones son generales y han ido en el proyecto y después pueden ser modificadas en las cámaras, ¿no? O sea que después tendremos que revisar bien cómo se aprueba en definitiva. Pero tiene importantes ventajas casualmente atendiendo esta situación.